Y si hay una persona a la que siempre es interesante escuchar, y lo digo como se lo dije a él personalmente cuando coincidimos en un programa de televisión el año pasado, en lo de Luis Novaresio, independientemente de la ideología, es Guillermo Moreno. ¿Por qué? Porque uno sabe que él entiende de lo que habla, de que él sabe de lo que habla, y que es muy difícil escuchar que diga algo sin sustento y sin fundamento. Después puede aparecer en la ideología alguna diferencia, pero no en el entendimiento técnico. Así que quiero agradecerle, Guillermo, que haya tomado el trabajo de atendernos tan temprano. ¿Cómo le va? ¿Nos escucha ahí, Guillermo? Sí, 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 lo escucho con mucho gusto. Ahí lo escucho nuevamente. Bueno, un abrazo grande y gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, un placer. Bueno, a ver, si tenemos que interpretar o decodificar lo que propone Guzmán ayer en el Congreso, y lo que debate el Congreso mismo en función de si aprobar o no este acuerdo con el FMI y el plan económico que ello trae. ¿Usted cómo lo analiza? Mire, en principio, yo le diría que la firma de este acuerdo con el FMI con certeza se debería realizar, ya sea por ley o por decreto de necesidad y urgencia. Creo que este fue el acuerdo final que tuvo el presidente con la señora, la directora ejecutiva, con el señor Cheva. Dijo, bueno, si tenemos dificultades en el Congreso, saldrá por DNU. Obviamente que detrás hay una lectura política. No es lo mismo que se consigan las manos suficientes en el Congreso para que esto se firme a que tenga que salir por decreto. Con lo cual, fuera de la lectura política, la lectura económica está muy clara. Mire, cuando se firma el stand-by con Macri, le entregan finalmente en el desembolso 44.700 millones, 45.000 millones de dólares, en un año, desde junio a junio, desde junio a julio del año siguiente. Esa fue la cantidad, para que tengamos claro la cantidad de plata que vino en un año, 45.000 millones de dólares. En la adenda, usted debe recordar que se firma el acuerdo con el FMI, monetario, y a los 60 días hay una adenda, en el medio lo cambian, por sugerencia del fondo, porque estaba siendo un desastre. A Caputo, que era presidente del Banco Central, a Macri se le había ocurrido poner un mesa dinerista al frente del Banco Central. Bueno, obviamente que el Banco Central no es para funcionar como si fueras el jefe de una mesa de dinero. Parte, cuando dicen dónde fue a parar la plata, bueno, parte tiene que ver con esos desmanejos que hizo, no en el plano de la corrupción, ni en el plano de la ilegalidad, en el plano del sentido común y de buen hombre de negocio, estoy opinando. Parte de los desmanejos que hizo Caputo, el FMI finalmente pide que lo cambien, y lo que termina aconteciendo en esa adenda, que le exigen a Macri, que a partir de ahí la emisión monetaria sea cero. Bueno, a Macri le exigen cero, y a Alberto Fernández le permiten un 1% de expansión monetaria, o sea que la diferencia es ínfima. A Macri le piden que la tasa de interés sea positiva, y a Alberto le piden que la tasa de interés sea positiva. Y obviamente sobre el tipo de cambio es la misma situación. Con esas condicionalidades que le pusieron a Macri, le entregaron 45.000 millones de dólares, pero Macri perdió las elecciones. Las perdió en agosto, en esas pasos famosas, las perdió escandalosamente. Usted imagínese lo que va a pasar con este gobierno, que tiene las mismas condicionalidades, pero encima no le llega una moneda. Porque de los 45.000 millones de dólares que le van a dar, 40.000 son para pagar lo que ya se le debe durante el año. Estamos hablando de los distintos desembolsos. Y 5.000 millones de dólares lo tiene que dejar como incremento de reservas, o sea que no lo puede gastar. Con las mismas condicionalidades y sin plata, va a ser tan escandalosa las elecciones del 23 para el actual oficialismo, como fueron las pasos para Macri. Usted augura entonces que no son buenas noticias desde lo político, tampoco para el actual presidente. Ahora, yo notaba ayer, Guillermo, en el Congreso, y no es la primera vez que me pasa, sobre todo desde la nueva conformación de la Cámara de Diputados, que cuando Martín Guzmán va allí a hablar en comisión, en plenario, se encuentra con diputados que saben tanto o más que él de economía, y que lo deje en un lugar incómodo, porque ya no es simplemente qué me dice el partido o mi corriente política que tengo que hacer, si levantar o no la mano. También hay un entendimiento y una comprensión de lo que se está pidiendo que se apruebe y que se haga ley. Y me parece que es una situación no tan frecuente en la Argentina. Es como si usted estuviera allí. Ahora, lo que también notamos es que sí sigue habiendo legisladores que no responden a lo que entienden del tema, sino a lo que les mandan desde su partido. Es una situación a la que no estaba acostumbrada tampoco la política argentina con tanta intensidad, ¿no? Porque son muchos los actores que entienden de economía ahora en el Congreso. Mire, es interesante su pregunta, o su comentario, es un comentario, pero es bien interesante lo que usted está señalando. No, 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 porque quiera halagarlo, ¿eh? No, 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 no estoy buscando eso tampoco. Mi estilo es otro. Mi estilo es otro. Pero fíjese porque usted penetra en la actitud intelectual de algunos representantes del pueblo en cuanto al conocimiento de derecho económico. Y esto es bien interesante porque ¿qué es lo que define el conocimiento de derecho económico en la Argentina? El haberse formado en una carrera universitaria. Nosotros podríamos decir que estar sabe economía. Sí. Podríamos decir que las pinas sabe economía. Sí. Porque ¿a quién se está refiriendo? Dejemos del lado Milay, que es un joven, que está haciendo sus primeras armas y que todavía está enamorado del amor. ¿Está bien? Sí. Hablemos de los adultos en economía. No, lo que es Murgel, yo pienso... Yo a Milay lo valoro, lo respeto. No, pero tomamos dos ejemplos. López Murphy y Esper para mí son las caras malas. Muy bien, tomemos López Murphy, López Murphy, Esper y la Pina. Muy bien. Esper. Esper es un muchacho que hereda Campos en Pergamino. No estoy hablando mal de él, le estoy describiendo. Es como si usted le pregunta a Esper y dice no, ese es un muchacho que tiene un mayorero de ferretería. Lo cual es verdad, pero yo tengo un mayorero de ferretería hace 40 años. Esper es un muchacho que hereda Campos, de su padre, en Pergamino, una de las tierras más productivas de la Argentina y del mundo. Usted imagínese que en este momento, cuando Esper alquila la tierra, se queda con el 40% de la producción. Es lo que le paga a él, el productor, que le alquila su campo. Y de eso vive. Usted imagínese que tiene un capital importante y en vez de ponerlo a producir usted, porque se supone que es un economista exitoso, lo que más sabe es transformar su capital en una tasa de ganancia por encima de sus colegas, porque lo que más sabe es para lo que está especializado, lo entrega en alquiler como si fuera la viuda del dueño. Porque cuando la viuda del dueño, sobre todo, no en estas generaciones, pero las generaciones pasadas, que las señoras tenían otras ocupaciones, decía, bueno, a ver, quedó la viuda con el campo, ¿qué hace? Lo alquila. Nombraba un administrador y lo alquilaba. Bueno, eso es lo que hace Esper. ¿A usted le parece que Esper está en condiciones de explicarle la economía al pueblo argentino y a los empresarios especialmente, cuando no se ocupa de su patrimonio? Eso llamamos conocimiento. Queremos ir a López Murphy, al cual respeto y siempre digo que tiene que ser presidente del Banco Central. Pero la economía, en la economía peronista, el Mergen, el Banco Central no es lo central, valga la redundancia. Lo central es el Ministerio de Economía. No es la plata para la economía peronista lo más importante, sino el trabajo. Entonces lo que uno tiene que hacer es construir trabajo en el sector privado, que es lo que hacemos siempre cuando hay un programa económico peronista exitoso, que fue lo que pasó en la década ganada. O sea, el tránsito de una persona que yo valoro, pero en el gobierno de Alfonsín, en el gobierno de De la Rúa y en el gobierno de Macri, no fue de los más destacados. Porque llega el momento, muchachos, en que tenemos que empezar a mirar lo que hicieron. Te podés poner en un lugar o en otro, pero lo que no podés es llegar a los 70 años y cuando mirás para atrás no tener éxitos y decir que sabemos. En algún momento hay que ser duro en esto. En algún momento los muchachos que van a jugar en la selección a Qatar son los mejores. Y no podemos decir, ah, son los mejores, pero tiene mala suerte. Las Pinas, yo lo escuché ayer, justo me invitaron a un programa de televisión y pasaron un reportaje que le hicieron. Están diciendo las mismas tonterías que hicieron que fracasara el gobierno de Macri. A los 15 días de haber asumido Macri, dijimos que el gobierno de Macri estaba fracasado. Y fracasó. Pero si Macri vuelve a ser presidente con esos muchachos, no van a hacer falta 15 días. A los 3 días ya estás diciendo que fracasó. Entonces, por eso tu pregunta es muy importante. Porque iba a la profundidad del conocimiento económico. Ahora, del otro lado tenés a Guzmán, que fue elegido por alguien que no sabe dónde tiene la nariz, que es el presidente. Es el actual presidente, no sabe dónde tiene la nariz. Entonces, elige de ministro de Economía a un muchacho que 60 días antes de volver a la Argentina estaba haciendo las compras en Washington, en Nueva York, no sé, estaba estudiando. Nunca habló con los empresarios, nunca habló con los dirigentes sindicales, años sin trabajar en el mercado argentino, y piensa que porque es amigo de Stiglitz, o discípulo de Stiglitz, sabe lo que pasa en la Argentina en economía. La economía es una ciencia social que se va aprendiendo a medida que vos transitás la vida y vas conociendo a los actores. La economía argentina no tiene nada que ver con la brasileña, ni siquiera con la uruguaya. No existe el economista global. Existe el economista que entiende lo que pasa en su productivo. Y para entender lo que pasa en la economía, tenés que vivir la economía. Tenés que hacer remitos, tenés que hacer facturas, tenés que ir a cobrar, tenés que levantar los cheques, tenés que mandar un... Recibiste un cheque y te vino de vuelta, lo tenés que ir a cobrar. Tenés que hablar con los delegados, con los dirigentes sindicales, con los poderes. Bueno, eso es la economía. ¿O qué piensan que es la economía? ¿Emitir plata, como pensaba Macri? Que esto era un concurso, o Alberto al principio, que era el concurso de quien hacía el billete más bonito. ¿O qué les pasa en la cabeza? Entonces, cuando vos decís, mire, ah, pues, Guzmán, mire, Guzmán, es un muchacho que ya está... que maneja, empieza en su vida, ya sabrá algo de economía. Mientras no maneje un kiosco, no sabe nada de economía. Les lo digo con conocimiento de causa. Y los otros tres no han demostrado hasta ahora que tienen dominio de la disciplina impactando en la Argentina. ¿Y quién supo? ¿Ya te lo fundamenté? Guillermo, ¿quién supo, entonces, en la historia reciente argentina, porque yo, desde que tengo uso de razón, la economía de los argentinos siempre fue crítica? Y no voy a caer en lo que cae mucho, que no, con el uno a uno le dio inflación, sí, así terminamos. O sea, yo no tengo registro de cinco años de corrido de sentirme bien y creer que eso no va a traer consecuencias. ¿Y quién puede traer la solución ahora? Si usted cree que los que están o los que se proponen, no, ¿entonces quién? Y mirá, yo, por tu voz no distingo tu voz, pero, tu voz, tu voz no distingo tu edad, perdón. 48. ¿Cuánto? 48, Guillermo. Bueno, escuchame una cosa, en el 2002, vos no eras un bebé de pecho. No, Remes de Nicó. Bueno, muy bien, y hasta el 2012 ¿cómo dijiste? Conocenme tu vida. No, lo que pasa es que de dónde veníamos, porque ahí, ahí yo también tengo que analizarlo. ¿De dónde veníamos? Lo sabemos todos. Vos me dijiste que no tuviste, en la década ganada tuviste la década ganada. Vos podés decir, mirá, critico esto, critico aquello, no me gustaba no sé qué de moreno, no me gustaba no sé qué de este, no me gustaba no sé qué de... Está perfecto. Pero que vos pudiste pasar de estar soltero a casar, digo yo, invento, porque no conozco tu vida, de estar soltero, casarte, comprarte un departamento, el auto, irte de vacaciones, viajar, cosa que ahora no puede hacer nada. Ahora tenés que sacar un crédito para llenar el tanque de nafta. Sí. Bueno. El último crédito hipotecario que se podía pedir era el año 2008, por ahí. Después ya fue cada vez más difícil. Yo, el Banco Nación dio 80.000 casas y el valor del crédito era el alquiler. Que vos lo quieras, no vos que lo haces a propósito, que lo quieras ocultar. Y el que estuvo en contra de ese crédito que lo anunció fue Alberto Fernández ilustró a la Sazón, presidente del Banco Provincia y el otro muchacho jefe de gabinete. ¿Por qué Alberto Fernández se oponía en estas cosas? Y es como es Alberto Fernández, un muchacho que no es apto y ahora lo está demostrando en la presidencia. No me pregunte por qué lo eligió Cristina, no lo sé. También Cristina sabe que es un muchacho que no le da y lo eligió. Bueno, es un problema de ella. Ella algún día va a tener que pedir perdón. De la misma manera que hizo un libro ahora donde dijo bueno, hicimos esto, hicimos aquello, algún día va a tener que hacer un libro que va a decir perdón. Que yo le aconsejo que lo haga más rápido que temprano, ¿viste? Tendría que sacar mañana una carta pidiendo perdón. Porque también la gran responsable de esto que está pasando en términos políticos se llama Cristina, ¿no? Por haber elegido este inepto. Y ella sabía que era inepto. Ahora, vos tuviste más de un lustro, más de un lustro transitando bien. López Murphy, que vos me acabás de decir, que era un actor sustantivo de ese gobierno de la alianza que vos acabás de decir sobre el rey Medellín Coff, pero también de dónde veníamos. De López Murphy veníamos. Estuvo 10 días, Guillermo. No, ¿qué 10 días? ¿Fue ministro de defensa cuánto tiempo? Pero no de economía. ¿Y qué tiene que ver? ¿Que no sea parte del gabinete? No hablaba. No, yo, No, viejo, vamos, che, vamos, ¿y qué? ¿No hablaba con Machinea? ¿No hablaba con Machinea? ¿No estuvo en la mesa cuando decidieron seguir con la convertibilidad? ¿No estuvo en la mesa? Sí que estuvo en la mesa. ¿Y hay un nombre propio que hoy nos pudiera sacar? No, porque esto es un equipo, no es un nombre. Es un equipo. No, no, no hay un jugador, es un equipo. Es un equipo. Y para armar un equipo precisás doctrina. Por esto estos frentes electorales son tan difíciles. ¿Cómo haces para armar un decreto con consistencia si te lo empieza un marxista y te lo termina un liberal? Entonces te empiezan a decir, no, porque en realidad nuestro objetivo era sacarlo a Macri. Pero ¿cómo va a ser un objetivo ganar la elección? Ganar la elección es un medio para hacer una patria grande con un pueblo feliz. Entonces, resulta que ahora empieza un decreto un marxista, lo sigue un socialdemócrita y lo termina un liberal. Cuando vos terminás de leer ese decreto no sabés qué dice. Porque en un artículo te dice que viola la propiedad privada y te importa nada porque total es marxista. En otra dice que, bueno, que tiene que ser mercado pero con condescendencia, un socialdemócrata. Y termina siendo un liberal que dice, no, lo único que importa acá es la tasa de ganancias y el capital. Entonces no dice nada. Y esto es lo que pasa. Mirá, ¿sabés por qué fue exitoso el gobierno del 2002 en adelante? Está el 12, 13. Porque nos encontramos incluso los que no nos conocíamos pero que sabíamos cómo pensábamos porque éramos gente doctrinaria. Por eso es tan importante la doctrina. Por eso es tan importante. Y entonces Alberto Fernández dice, no, nosotros no podemos tener doctrina porque somos un frente. Entonces eso es un mamarracho y gobernar como un mamarracho. ¿Qué es lo que está pasando? Que es lo mismo que le pasó a la Alianza y que es lo mismo que le pasó a Macri. Gracias, Guillermo. Y de ahí tenemos que rever esta situación. Yo lo escuché con mucha condescendencia a la espina ayer en la televisión. Lo escuché atentamente. Pero está diciendo las mismas tonterías que le hicieron durante el gobierno de Macri. Lo mismo. Entonces van a terminar igual. Y este es una continuidad de lo de Macri. Y por eso el Fondo Monetario es exactamente la misma política. ¿Cuál hubiese sido una negociación correcta con el Fondo Monetario con el cual hay que negociar y pagar, eh? No, las deudas están para pagarse. Que quedara claro quién pone la plata en esto que van a afirmar en todo ese debate que escuchaste ayer y que vos decís que había gente del otro lado que sabía economía decime ¿quién pone la plata para pagarle al Fondo? Los que pagamos impuestos. ¿Quién pone la plata decime con nombre y apellido? Los que pagamos impuestos. Usted, yo... Bueno, muy bien. Los jubilados pagan impuestos con el IVA. Y sí. O sea que van a poner la plata. Y ganan menos de lo que debería. Vamos, vamos a describir... Pará, pará, discúlpame. ¿Los jubilados van a poner la plata para pagarle al Fondo? Y sí, a su medida, sí. Y sí. Y sí, no, sí. Sí. ¿Los pensionados? También. Muy bien. ¿Los trabajadores? Todos. Ah, muy bien. ¿Y a vos te parece que los jubilados, los pensionados, los trabajadores, los periodistas, tu mamá, que Dios quiera que te viva, tu papá, tus hermanos están en condiciones de pagarle al Fondo? Eh, no, la verdad que no. Ahora, Guillermo, perdón. Muy bien. Entonces, entonces, pará, pará, pará. No, pero pará, yo le puedo pedir un favor, hagamos una cosa, porque tengo que ir sí o sí con las noticias y no quiero dejarlo usted sin terminar. Si yo puedo retomar la charla con usted en tres minutos, me encantaría seguir hablando con usted, pero me echan del estudio porque tiene que ocupar la otra parte de la radio. ¿Me querés volver a llamar? Sí, 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 ya nos comunicamos con usted de vuelta. Un abrazo, un abrazo, hasta luego. Ya seguimos con Guillermo Moreno, casi las nueve de la mañana. Nueve de la mañana y ocho minutos. Le dije tres, fueron algunos más. Le quiero agradecer a Guillermo Moreno que nos esperó y que podemos retomar esta charla para al menos cerrarla como corresponde porque era muy interesante lo que estábamos diciendo al final, Guillermo, sobre quiénes pagamos los impuestos, ¿no? Y después... No, no. ¿Quiénes pagamos los impuestos? No, no. ¿Quiénes pagamos el fondo? Y decíamos que con los impuestos... ¿Quién pone la plata? ¿Quién pone la plata? Es fácil, viejo. ¿Por qué no, en vez de tratar de hablar como lo que es muy frío, hablamos con sentido común, que la gente nos está escuchando. ¿Quién pone la plata? Yo digo, justo que la ponga tu mamá. Ni vos, ni los trabajadores de la radio, ni los industriales, ni los comerciantes. Hay un solo sector que puede poner la plata. Y son los dueños de la tierra en la pampa húmeda, en la zona núcleo. El año pasado se llevaron 7.500 millones de dólares, mil familias. ¿Me estás escuchando? Sí. Mil familias, alrededor de 7 millones y medio de dólares por alquilar su tierra. Durante un año se llevaron 7.500 millones de dólares. Mirá qué fácil de pagar a la deuda. Y no te metes con el derecho de propiedad, ni te... ¿Quién la tienen que poner? Las que la pueden poner. ¿Pero qué hace Alberto Fernández? En vez de ir por los que tienen la plata y a ese muchacho les toca a ustedes que es lo que haría un gobierno peronista, empieza a hacer todos estos vericuetos, todas estas galimatías con un ministro que habla y vos no le entendés nada porque la plata la pones vos y no te puede decir que la plata la pones vos. Entonces le contestan lo que vos decís que saben de economía y tampoco te explican quién pone la plata. Y finalmente me llamás a mí y humildemente te digo ¿sabes qué pasa? Hasta que no quede claro quién pone la plata. Esto va a ser un lío. Entonces la plata la tienen que poner lo que la pueden poner. No, pero perdón. Está claro quién la pone. Nosotros. Usted. Yo. No, pero no te lo explican. No, sí te lo explican cuando te ponen un impuesto porque nadie te pregunta ¿querés pagarle al fondo? ¿querés pagar este nuevo impuesto? ¿querés este incremento? Te dicen no, tiene que pagar. Punto. Escuchame una cosa. Si esto se divide entre los que hablamos claro quién tiene que poner la plata y los que no hablan claro sobre quién tiene que poner la plata ocupan y las pinas están en el mismo club y Esper también. Entonces dividiste mal cuando empezaste el reportaje. Fíjate cómo avanzamos en el conocimiento. ¿Te puede gustar o no? ¿Te puede gustar o no? Porque si vos sos hijo de un terrateniente decís ¿qué dijiste Moreno? Nosotros antes de poner plata volteamos el gobierno como me lo dijeron alguna vez. Como me lo dijeron alguna vez. Guillermo. Entonces el veterinario comercio. Entonces, ¿sabes qué pasa? Perdón, pero me van a escuchar. ¿Sabes qué pasa? Esto se divide en tener claro quién tiene que poner la plata para pagar la deuda. ¿Qué dice Moreno? Los terratenientes de la zona núcleo de la Pampa Húmeda que son las mil familias de la sociedad rural argentina. Por primera vez tienen que poner la plata. En todo caso, se lo reconocemos con ese esfuerzo con un bono a mediano y largo plazo. Ahora vos vas al fondo monetario con siete mil quinientos, ocho mil millones de dólares todos los años y no te va a poner ninguna condicionalidad. Porque está claro cuál es el origen de los fondos. Vos le pones condicionalidad a un deudor tuyo. Si no queda claro de dónde va a salir la plata. Como no queda claro en este plan de Guzmán y en estos comentarios que le hace la oposición. ¿Quién pone la plata? Porque todos sabemos que la pone el pueblo y te la tienen que sacar a palazos. Y vos no le decís te la voy a sacar a palazos. Empezás a armar cualquier y decir cualquier discurso ridículo cuando vos en el fondo sabés que te van a meter la mano en el bolsillo y que si te negás a que te metan la mano en el bolsillo te van a dar palos hasta que aflojes. Bueno, eso es lo que está en discusión. Ahora, los dos mintieron. Miente Heller también. ¿Está claro? Heller, presidente del Banco Credit Copp. Que también me entiende de Colombia. El Partido Comunista también miente. ¿Está claro? También miente cuando preside la comisión allá. Ahora, Guillermo, ¿cómo está? Sofía Diamante habla. ¿Qué tal, Diamante? ¿Cómo está? Le pregunto. Y entonces, y en 2006 cuando el expresidente Néstor Kirchner pagó el FMI en una sola cuota local dos casi 10 mil millones de dólares, ¿ahí quién puso la plata? Ya la habíamos juntado, ya la teníamos. ¿Y de dónde la habían juntado? Y desde el aparato productivo, la de las reservas que estaban en el Banco Central. Una economía exitosa permitió acumular dólares y pagarlo en una. Así de fácil. Si dijimos quién iba a ser el esfuerzo para recuperar la Argentina. Y lo hicimos. La Argentina empezó a crecer extraordinariamente bien. Extraordinariamente bien, fuiste y la pagaste. El problema es que no tenés ahora 44 mil millones de reservas. Digamos, la pagaste. Pagaste la deuda con el FMI, no la deuda externa. Porque la deuda argentina era mucho más grande que lo que le díamos al FMI. Claro, estamos hablando de lo del FMI. Claro. Bueno, de eso estamos hablando. ¿Qué tiene que ver? No sé lo que me quiere decir. Ah, bueno. Estamos hablando de la deuda con el FMI, que es lo que me preguntó la señorita Diamante. Ahora, yo le pregunto por el tema de la inflación que usted conoce bastante. No, pero llegamos con la deuda, que es bien interesante. Pero, es que, para cambiar de tema, la inflación también es una preocupación que tiene los argentinos. Pero la preocupación es quien pone la plata en este programa. Esta es la preocupación. La vas a poner vos, no la sociedad rural. ¿Por qué querés cambiar de tema? No, creo que el dinero fugirá. No, nosotros queremos, al contrario, es incómodo, tenés que pagar cada vez más impuestos, que no alcance el sueldo. ¿Qué impuestos? ¿Qué impuestos? Estamos hablando de mil familias. Pero no la ponen las mil familias. Escuchame, le salvan la billetera a tu mamá, que va a poder seguir comprando los remedios y la comida y qué sé yo. Si no, no va a tener para comprar los remedios y la comida. Ese es el problema. ¿Cómo se la sacan a tu mamá la plata? ¿Le entran a la noche? No, con la inflación se la sacan. Todo lo demás es consecuencia de que te van a meter palos si defendés tu billetera hasta que aflojes. Entonces, lo que nos tenemos que poner de acuerdo en este reportaje es que es injusto que pague la deuda a tu mamá y qué justo que la pague la sociedad rural. Cuando la soñerita me dice cómo pagaron ustedes, le digo muy fácil. Habíamos hecho una economía que habías acumulado la reserva y agarraste y le pagaste al fondo. Ahora no tenés esa plata. Es de una envergadura tal lo que se debe que no la tenés y vas a tener años para juntarla. Entonces, alguien la tiene que poner, la tienen que poner estos muchachos. En todo caso, me tenías que preguntar cómo la ponen. No empezar a preguntarme ¿y cómo? No, porque estaba pensando justo hoy empieza Expo Agro y lo imagino a usted en la puerta de Expo Agro diciendo, bueno muchachos, frotándose la mano diciendo... Yo te dije, ¿sabes cuántos van a ir a Expo Agro? ¿Cuántos calculaste van a ir a Expo Agro? Desconozco. ¿400.000 productores por lo menos? Sí, sí, de todo el país, tranquilo. ¿Y yo de cuántas familias hablé? De mil. Ah, a mil en todo caso le tengo que decir eso, no a 400.000. ¿Y cómo? No a los productores, ¿eh? ¿Y cómo los convence? Ah, pero vijate que ahora sí es una... ¿Y por qué no querías profundizar esto? Entre nosotros, ¿por qué no querías profundizar? ¿Por qué costó tanto que vos me preguntes? Moreno, ¿y cómo se le saca la plata a esos muchachos? Porque no tengo tan claro... ¿Sabes qué, Guillermo? Porque por ahí no estoy tan de acuerdo con que haya que sacarle la plata a la gente. No sé que tan decentemente se gana o se pierde la plata. No, para, querido, a mil familias lo que ponen en alquiler son los que tienen que poner la plata, yo te aclaré muy claro. A veces la querés sacar a tu mamá, vos no le querés sacar la plata a la gente, pero sí a tu mamá. No, yo quiero una mejor administración. No, pero si con eso no te alcanza. Sí, bueno, pero... Alguien tiene que poner la plata, no, ¿sabes qué pasa? Eso que decís es mentira. Hasta ahora no se había mentido en el reportaje. Esto no es un problema de mejor administración, esto es que no está la plata. Cuando no está la plata es como en el consorcio de tu casa. Si no está la plata, ¿qué querés mejorar la administración? No, no, no nos mentamos, si no, esto no avanza. No está la plata viejo. No es que la plata está y la estás administrando mal. No está. Entonces, alguien la tiene que poner. ¿Y cómo? Y el que la tiene que poner, la cosa es muy clara, o es tu mamá o son las mil familias de la sociedad rural. Es decir, no hay otra opción. Bueno, mi mamá ya sabemos cómo la pone. ¿Cómo la tendría que poner estas mil familias que usted dice? Es muy fácil. Primero nos ponemos de acuerdo en que la tienen que poner. Ahora vamos a cómo la pone. retenciones sobre los productos de la zona núcleo, los derechos de exportación, al máximo posible. De acuerdo a lo que permite la ley y de acuerdo a lo que den los proyectos de implantación. Esto es si plantaste soja, si plantaste maíz, plantaste trigo, tenés leche, tenés un campo ganadero, en fin. Cada proyecto, en función de los productos que salen, es la retención que le vas a poner a ese producto. Ahí la plata la está poniendo el productor, con lo cual es injusto porque el productor alquila la tierra. Entonces le tenés que bajar el costo al productor. ¿Qué costo le tenés que bajar al productor? El del alquiler de la tierra. Porque esto que pasa en la Argentina, este sistema federal que pasa en la Argentina no pasa en ningún lugar del mundo. Del mundo. en ningún lugar del mundo se llevan el 40% de la producción. En ningún lugar del mundo. Entonces, cuando vos le bajás los alquileres y recaudaste con el derecho de exportación la plata, terminan poniendo las mil familias, no la gente. Porque vos me haces trampa cuando yo te hablo de mil familias y la sociedad rural y vos hablás de la gente. ¿Está bien? Porque esto es una manera de comunicar que no está bien. Yo hablo con nombre y apellido. Las mil familias dueñas de las extensiones de tierra en la zona núclea que se llevaron 7.500 millones de dólares el año pasado. Entre los cuales está el señor Están. Entonces yo te digo mirá, sí, en vez de que sufra tu mamá y sufra vos y demás, y encima se lo reconozco con un voto. Ese esfuerzo patriótico entonces con ese bono vos te hacés de la plata para pagarle al fondo. En 4 años, 5 años te sacás de encima el fondo y después te sacarás de encima los 66.000 millones que te quedan de los prestamistas extranjeros que también hay que pagar. Y te calará la deuda con las mil familias. y ellos tienen que hacer un esfuerzo patriótico porque parte de esos alquileres los van a seguir recibiendo, lo que no van a seguir recibiendo es esta monstruosidad. Con eso generás dos hechos. No solo le pagás al fondo sin que pague tu mamá, mirá que contenta va a estar tu mamá. Después de este reportaje le decís, vieja, vos no vas a poner la plata, la pone la sociedad rural, sino que aparte abaratás el precio de la comida. Y te olvidás si el trigo aumenta en el mundo, si el maíz aumenta en el mundo, cuando la soja aumenta en el mundo y acá te aumenta el aceite, acá te aumenta el pan. Porque para eso técnicamente se estudia en la disciplina que para desalinear los precios internacionales de los locales hay un instrumento que se llama retenciones. Eso está solucionado, eso es primer año de economía. No, Moreno, pero tenés que tener caudal político para hacer eso. Claro, a los muchachos de la sociedad rural los cuidaba la marina, la marina argentina que amenazaba con bombardear el puerto de Mar del Plata y alguna vez lo bombardeó. Bueno, no los cuidan más. No los cuidan más. En eso nos pusimos de acuerdo. Las fuerzas armadas no cuidan a un sector social. Ni bombardean más la plaza de Mayo ni ninguna de esas cosas que hicieron. ahora tenemos que resolver con justicia por eso yo al menos soy justicialista con justicia cómo honramos los compromisos. Y si no vas a tener siguiendo violencia cada vez más pago, droga, adicción, negocios que no son rentables, los viejos viviendo mal porque ni agua van a tener. Ni agua van a tener. Eso está mal. Vas a tener negocios que no son rentables entonces en algún lugar te ponés te tenés que poner de acuerdo y decir mire muchachos de la sociedad rural les toca por primera vez hacer el esfuerzo y no que alegremente me diga ay no pero yo no quiero que la gente ¿cómo que la gente? Son mil familias viejo. Y si no tenés que tomar la decisión de para defender esas mil familias castigar a las otras 10 millones de familias que hay en la Argentina pero decímelo con claridad no me mientan no me hagan lo que hacen las pinas que empiezan a embarullar todo o Guzmán que puede decir que no pague la sociedad rural me quieren hacer explicar que va a pagar la gente pero para saber que va a pagar la gente tiene que ser un experto en la economía porque hablan de una manera tal que nadie termina de entender cómo es que le vamos a pagar al fondo y claro si cualquiera que me está escuchando a mí hoy sabe que para pagar una deuda o la pone o la pone alguien y alguien te la presta o vos tenés que ajustarte el cinturón al máximo y esto lo que quieren es que el pueblo se ajuste el cinturón al máximo en vez de ir a sentarse a hablar con la sociedad y decir mire muchachos por tantos años ustedes la van a poner y acá están los bonos correspondientes por el esfuerzo que van a hacer así que y no me vengan con la propiedad privada porque yo en la propiedad privada no me meto nunca me viste a mí meterme en la propiedad privada soy respetuoso de la propiedad privada la última pregunta la última pregunta la va a hacer Jorgelina Vidal mi compañera que está en línea también Jorgelina ¿no la escuchamos a Jorgelina? a ver ahí ahí sí no le quería preguntar a Monero porque digamos que estas mil familias de la sociedad rural también son parte de la gente que paga sus impuestos pero digo ¿por qué deberían los productores que tener la plata esta plata que usted dice que hoy no está en algún momento estuvo entonces ¿por qué mil familias tendrían que poner la plata que hoy no está por malas administraciones? no sabe que se cortó la pregunta ¿me la podés traducir? por favor se ve que no está en el estudio ella ¿no? no, no habla un poquito más fuerte Jorgelina si te escucha Guillermo perdón pero vamos yo solamente puedo responder por lo que dije por favor no sergiversemos lo que dije yo hablé de los productores o de los dueños de la tierra no, de los dueños de la tierra de las mil familias de la sociedad rural me recibo sus términos no son los productores digo esas mil familias de la sociedad rural también pagan sus impuestos o sea son parte del común de la gente en realidad pero la pregunta es ¿por qué esas mil familias deberían pagar el costo con un dinero que hubo y que hoy no está por malas administraciones? no lo entiendo la sé que hay eco la podés escuchar y me la... no, yo es ¿por qué esas mil familias que más allá de sus inmensas ganancias también pagaron impuestos porque no es que no aportaron no es que evadieron impuestos? yo no dije que son evasores yo lo que te estoy diciendo es que son los únicos que la tienen para ponerla y entre tu mamá y las mil familias de la sociedad rural elijo a tu mamá para no pagar si vos elegís las mil familias de la sociedad rural lo tenés que decir con precisión no me engañes y eso es la política y discutimos si vos vas a defender la plata de las mil familias de la sociedad rural está bien pero me lo tenés que decir con precisión mire, sí voy a defender la plata de las mil familias de la sociedad rural porque yo soy uno de ellos o porque creo que tienen razón perfecto y ahí vamos a la arena pública a discutirlo y yo voy a defender la plata de los trabajadores de los jubilados de los pensionados y así se arma la política y está bien y por suerte ya decidimos en la Argentina hace muchos años que esto se resuelve de manera pacífica y de manera honesta y con debates de cara al sol y está bien pero hay que decirlo con esta claridad no porque Moreno lo que dice la tiene que poner la sociedad rural y ustedes dicen no porque la van a poner ellos perfecto son las dos posiciones y está bien lo que no hay es que engatusara a la gente como hicieron ayer porque ayer el debate fue absolutamente ridículo porque todos sabemos que la plata la pone tu mamá y nadie dijo que la plata la tiene que poner la sociedad rural y como no pueden decirle a tu mamá que tiene que poner la plata porque tu mamá armaría un escándalo entonces tengas tu sangre ah bueno y ese es el problema de ayer ese fue un debate entre iguales los que quieren que el pueblo ponga la plata Alberto Fernández y Macri quieren que la plata la ponga tu mamá entonces Lastina Esper Gélez Guzmán para decirte los economistas que ser más hablantes o no los que tuvieron los dos quieren que la ponga tu mamá y nosotros los peronistas queremos que la ponga la sociedad rural y si vos estás de acuerdo con los que debatieron ayer y que la ponga el pueblo perfecto yo estoy en la otra vereda y quiero que la pongan las mil familias y ya te di los instrumentos para ponerle esas mil familias y quedó clarísimo Guillermo ha sido muy amable y perdón el tiempo que le robamos esta mañana no, no si corté en ese momento me volvieron a llamar y seguí trabajando no me molestaste en absoluto muchísimas gracias un abrazo gracias por el tiempo igualmente hasta la próxima Guillermo saludos a tu mamá che bueno un beso grande chau chau Gracias por ver el video.